Música Como ustedes están viendo, ya vamos a comenzar a procesar, o sea, vamos a comenzar el ordeño. De este trabajo se mantienen unas seis, siete trabajadores. Música Nos encontramos aquí, en esta finca rodeada de ganado, en la localidad de Mejía, una de las primeras poblaciones de este municipio. Música 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 Música